Si crees luego no crees lo que no ves Si lo que ves es lo que crees entonces qué es Lo que es no es si no lo ves si no lo crees Y las cosas son así o quizá no son sin ti Quizá no existe nada si no estás tú junto a mí Si el ser es nada y nada es todo y todo es Si todo es nada entonces nada es lo que crees Y si al final va a parecer lo que es Será mejor que creas todo lo que ves Y las cosas son así o quizá no son sin ti Quizá no existe nada si no estás tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, 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 si, tú, si, tú, si no estás junto a mí Si tú 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 no estás junto a mí ¡No, no, no! Echame un spot con el gozo Ven a ver Es el flow con los trastes Ahora Pablo, Pablo, dale un solo, tío Es tu momento Es una paradinha Vale